Bueno, primero de todo yo creo que es importante puntualizar que picar entre horas o que alguna vez comer con ansiedad no tiene por qué ser un problema. El problema viene cuando esto se realiza con frecuencia o en grandes cantidades o genera mucha culpa posterior. En el caso de que fuera así, sí que sería importante descartar que no haya un problema emocional detrás, un problema de ansiedad, que requiera que la persona reciba un tipo de tratamiento especializado y que pueda aprender diferentes estrategias para manejar la ansiedad que no sean a través de la comida. También a identificar las emociones y también un poco gestión emocional. Jessica nos pregunta, vuelvo todas mis emociones en lo que como, sobre todo cuando estoy mal. ¿Tengo un trastorno? Bueno, va un poco en la misma línea de lo que ha preguntado María. María, ¿vale? Y ella sí que está hablando ya de las emociones y yo no sé si ya se refiere a que realmente ella tiene un problema emocional, como ya he comentado antes con lo de María, y quizás sería bueno que pidiera ayuda, ¿vale? O preguntara, ¿no? Evaluara si hay un problema de desregulación emocional, si hay un problema de depresión, si hay un problema de ansiedad, que esté detrás de comer a todas horas. Pero para evaluar que tenga un trastorno sí que sería importante que le vea un psicólogo o un psiquiatra para poder hacer un diagnóstico. Viendo la pregunta sí que es un poco difícil de responder.